Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Sin duda alguna que no se pudiera explicar también la vida nocturna sin la importación tan importantísima de todos ustedes, personajes de la vida nocturna de Acapulco, Guerrero, y la Secretaría de Turismo Municipal, otorgan el presente reconocimiento a don Miguel Torres de Saúl, por su gran trayectoria e invaluable labor a favor del turismo, y por supuesto de la industria de las discotecas, de la vida nocturna en Acapulco. Larga vida para todos ustedes, y especialmente para don Miguel Torres de Saúl, que ha sido un pionero y además un baluarte de la vida nocturna en Acapulco, y además obviamente en todo el mundo, también hay que reconocerlo así. Muchísimas felicidades e insisto, larga vida para ustedes. Muchas gracias también al Gobierno Municipal de Acapulco por este reconocimiento. Quiero mencionar a dos personajes muy importantes que nos acompañan esta noche también, a quienes a partir de hoy iremos haciendo reconocimientos a lo largo del siguiente de lo que resta del año. Y se me dicen, bueno, la hora, la era dorada de Acapulco, pues sí, empieza con don Miguel Alemán, con el consejo de turismo, que era muy autótono, y realmente manejó y dirigió el turismo en Acapulco. Cuando muere el licenciado Miguel Alemán, se acabó el Acapulco Dorado, y el turismo se fue más a la política, y cambiaron muchas, muchas cosas. Yo propongo a todos ustedes que al licenciado don Miguel Alemán le deberíamos llamar el padre del turismo en este país, y que me apoyaran o que lo siguieran. Yo siento que si nosotros volvemos a nuestras raíces y le damos el reconocimiento que merece don Miguel Alemán en el turismo, va a cambiar muchas cosas. Simplemente por regresar a la historia y darle el crédito a don Miguel Alemán que se merece. Y qué más que de ser el padre del turismo de este país. Gracias por todo. Muchas gracias, señor Miguel Torres. Agradecemos la presencia de toda la prensa. Queremos agradecer especialmente la presencia del periodista Ricardo Rocha que está también esta noche por haber con nosotros Ricardo, bienvenido. Y gracias por estar con nosotros esta noche por acá. Muchas gracias un periodista que siempre ha estado pendiente de nuestro puerto de Acapulco. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Ayer me tomó dos horas en el internet ¿verdad? En la entrevista me tuvo así muy lindo. Gracias, hermano. Gracias. Vamos con Luis Ortega a nuestras remesas a partir de este momento. Acapulco, 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 A Ocasio Netenta Baby310 Charles Chico Le Jardin We Ubiqui Jackie O Magic Baby O We are living songs 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 My school My school All the BJ's Fill our mind and heart With beautiful memories Which are now a story Yeah 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 Ay Oh No Just It's I Yeah I Love Love Look Gracias por ver el video. 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 Gracias.